Aquí en el Centro Histórico de Lima Está precioso Realmente le había visto en fotos Pero no, 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 no Directamente de ella es otra cosa, es hermosa Ahí voy, ahí voy Qué lindo Mercaditos típicos en lo que es el Centro Venden como recordatorios y muñecas No, no, pero es una estructura Esto siempre, o esto es la estación de tren, o trago Sí Esto es la estación de tren Yo no sé en qué otro país Esto es muy parecido No, es amplio Cuando fuimos al mercado central Que era la estación de tren Esto mismo, mira la parte Yo sí que no, 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 no está No compraste, no nada Hay varias oficinas del Estado Ahí hacen los archivos en los parques Qué lindo Ahí tengo música de fondo Música de ambientación No necesito ni decir nada Música de ambientación Mírami los balconcitos estos Cue pucha Estamos en el congreso Están como en una reunión En el caso de los programas FICE y electricización rural Vamos a ver el cambio de guardia Aunque por la reja de pronto no se ve mucho Mireia, ve a cambio No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Miren, nos trajeron a este hermoso restaurante Tenedor libre Donde uno paga el menú Paga 35 soles, 39 algo así Y se puede comer todo lo que quiere Bueno, llegamos a Miraflores y este es un centro comercial que se llama Larcomar Está muy linda, la zona creo que es la zona más linda de Lima Y allá al fondo está el mar, solo que hay mucha neblina y vamos a ver si logramos verlo desde el malecón Creo que esta chica que va adelante es chica, miren la sombrilla tan linda que lleva Que linda Look chino en Lima Que lindo, que lindo, que linda vista Estamos tipo acantilado, que lástima que este, como tanta neblina Ay pero mira me encanta Se ve súper lindo Restaurante Sushi Bar Y a mi como que lo que me encanta son los platitos del sushi Y están que son como balquita Un gringo Un gringo ¿Quién quiere un de los autos? 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 Y mira la carne nada rebota Ahí está, super fresco el pez Y que se los llevan allá para vender? Están restaurantes, hoteles, super mercados Aquí te cuesta nada Un coble te puede costar un pez así unos 10 mil pesos, 15 mil colombianos Y ya te cuesta 40 Mira la gente le tira comida a los pelicanos Ya están las lanchas se paran, no hay tan hermosos Miren esta venta de redes y lo otro es como nylon Lo que usan para pescar Y allá al fondo venden pescado Y hasta aquí huele a mar Todo tranquilo Pero un poquito más Para allá Huele terrible Descuidadito Los acaban de sacar Todavía están vinito Te aseguras que está fresco Pero realmente me muero Maldito ¡Vamos, vamos, vamos, Félix, vamos! ¡Me lavo! ¿Entendieron que se están muriendo porque no hay comida en el mar? Por eso es que están aquí para comer. ¡Mira, se agacha para meterlo! ¡Es un poco atrevido, se suben arriba! ¡No, esto! ¡Míralo, ¿eh? ¡Mira el otro pecho! ¡Mira! ¡Tan hermoso! ¡Buscando comidita! ¡Ay, qué mal! ¡Ese señor cogió un pelícano y lo va a sacar porque se está robando el pescado! ¡Qué triste! ¡A ver, miremos la variedad de pescados que tienen aquí! ¡Hm! ¡Qué me lleva acá aquí! listo ya llegamos a playita igual seguimos en chorrillos pero salimos de la parte del puerto que es donde estaban vendiendo y pescando claro que aquí por lo que veo no es arena bueno aquí donde yo estoy es arena pero más abajo son piedras entonces bueno vamos a bajar igual las piedras re lindas no puedo ni abrir los ojos oigan que lindo atrás miren eso son como acantilados acantilados yo no sé si estará bien decirlo así se ven súper lindo es muy desértica la ciudad es hermoso que tal el sonido del mar que hermoso pero finalmente no pude bajar allá porque son solo piedritas me da mucho miedo lastimarme un pie y como estoy en sandalia con una ola de esas quedó hecha papilla con una ola de esas quedó hecha papilla con una ola de esas quedó hecha papilla